hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de meme informática bien hace tiempo que no hacemos ningún vídeo destacando extensiones para nuestros navegadores que nos van a facilitar nuestro trabajo bien en este caso yo les voy a enseñar 10 extensiones para google chrome que como saben ya se pueden instalar también en microsoft edge porque el ex está basado en chromium y que nos pueden facilitar bastante nuestro trabajo nuestros ratos de ocio etcétera les voy a mencionar las 10 les voy a dejar los enlaces y luego ustedes las van probando porque son muy fáciles de usar además de que son muy intuitivas todas y lo bueno que tienen es que son todas libres entonces como siempre los recursos libres nos vienen muy bien para facilitarnos nuestro trabajo bien pues vamos a ver estas 10 extensiones como les he dicho les voy a dejar o no sé si lo he dicho los enlaces en la descripción del vídeo y a ver qué les parece bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues la primera se llama tango y lo que nos va a dejar es hacer es crear prácticas guías con capturas de pantalla ya nos dice aquí que nos va a dejar fácilmente crear guías prácticas todo bien en inglés lo que pasa que yo le he dado a traducir con capturas de pantalla que las impresionantes guías prácticas etcétera y como ven tiene una muy buena valoración les voy a mostrar cómo se instala una solo porque son todas iguales como ven yo le puedo dar aquí a obtener extensión da igual que estemos en google chrome o en microsoft edge entonces le digo obtener extensión le digo agregar extensión y de una vez pues ya la tenemos aquí podríamos continuar con google y ya empezar a usarla normalmente si nos pide algún correo electrónico o algo para empezar a partir de ahí pues ya la podríamos usar entonces es esta aplicación que ya les digo nos viene muy bien para nosotros crear esas presentaciones muy fácilmente y además que nos comenta todo bastante bien aquí además ven que las como se dice las valoraciones son bastante buenas bien luego tenemos una está yo la uso bastante que sería sweet read lectura veloz ahora y como ven lo que dice duplico triplique su velocidad de lectura con sweet read lo que hace es que si usamos en artículos en noticias etcétera pues lo que nos va a ayudar a que podamos leer bastante más con diferentes trucos que él va él va él va haciendo trucos visuales etcétera mayor enfoque vamos a tener mayor retentiva etcétera y está bastante bien está tenemos alguna que se llama compose hay esto es una inteligencia artificial para escribir lo mismo aquí no sale en inglés pero la podemos traducir y no tendríamos a ver si me deja traducir y así lo podemos entender mejor entonces ya nos dice que genere cualquier texto utilizando inteligencia artificial si han usado alguna vez de alguna de las que ya viene en microsoft o en google pues es similar pero está en concreto está bastante bien entonces se la pueden ir probando sin ningún tipo de problema no hemos dicho obtener extensión agregar extensión y a partir de ahí la podrían usar ya no ven ahí yo aquí ya puedo usarla está en concreto es gratuita lo y puedes probar las opciones premium durante siete días si quieres seguir luego con la opción básica también te lo permite bien continuamos está la que acabamos de ver tenemos lo vispac que viene a ser pues estás como para diseñadores le va a dar traducir para que vean un poco para que se enteren ya dice que es una herramienta de diseño de navegadores de código abierto entonces ya nos dice que podemos depurar el diseño web de código abierto creadas con javascript entonces está yo en alguna de las páginas que yo uso lo suelo usar bastante esta es más específica no le valdría a cualquier persona lo mismo la podrían instalar sin problema bien ropro mejora tu experiencia en roblox ya dice la experiencia herramienta perfecta para jugadores y comerciantes añade de docenas de características útiles a roblox entonces bueno para quien las use bastante esta aplicación pues nos podría nos podría venir muy bien en el mundo de la de los videojuegos tenemos luego el y yo y hay diccionari y ella dice tu herramienta definitiva el conocimiento y aprendizaje del inglés comprende cualquier conocimiento especializado y mejora tu vocabulario mientras ahorras el 95 por ciento de tu tiempo tiempo ya dice busca palabras con un clic tiene diccionario tiene resúmenes y bien va a funcionar en casi todos los sitios web pdf youtube netflix cursera etcétera esta es muy muy útil sobre todo para la gente que ande justito con el inglés bien la siguiente se llama equation matemáticas digitales y ya dice cree fácilmente ecuaciones fórmulas y pruebas matemáticas usando el teclado escribiendo a mano alzada y desde el móvil esta es una opción que sobre todo para la gente que se dedica al demás matemáticas profesores estudiantes etcétera pues tú sabes que no tienes a no ser si tienes el programa word si tienes una opción para hacer todos esos símbolos pero si no con esta extensión pues yo lo podría hacer fácilmente y además lo puedo hacer con una tableta digital un poco a mano o también también lo podría hacer con los símbolos que tienen como ven ahí en la en las capturas de la extensión bien luego tenemos este my bit free citation generator que bueno básicamente para cuando hacemos algún tipo de trabajo y tenemos que citar ya saben pues esto apareció en el libro tal de tal autor página tal línea tal coma tal pues es un nuevo generador de bibliografía y citas gratuito como pone aquí que nos pues mejora bastante el trabajo de tener que buscar bien luego tenemos el work on a space and that manager y básicamente lo que nos va a permitir es todas las pestañas que tenemos pues poder organizarlas de una manera porque a veces igual tenemos un montón abiertas otras que las queremos guardar para luego y aunque los propios navegadores ya lo traen me parece que esta opción es más cómoda todavía tiene más colores tiene más símbolos entonces la pueden probar y para terminar tenemos esta que se llama crx mouse con gestión que básicamente ya dice aumenten la productividad de navegación con los atajos de navegación del mouse pues podemos asociar a esos gestos diferentes acciones entonces nos vendría muy bien para poder para poder habilitar rápidamente otra serie de opciones y nosotros poder ganar tiempo es gratuita como pone por ahí abajo y entonces a la hora también de arrastrar poner cuando decir oye pues cuando haga con la rueda tal gesto hazme esto etcétera etcétera entonces otra opción bastante interesante de las extensiones de chrome que sirven también para microsoft edge además bueno les he dicho pero se lo repito todos los enlaces en la descripción del vídeo bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por ebm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo y